Disfruta tu tiempo libre en la CDMX. La señorita etc. te da algunas recomendaciones de lo que puedes hacer este fin de semana. Incluye exposiciones colectivas, arte, comida, música y tecnología. Viaje en la historia. El Museo de Arte Popular te lleva de viaje por la historia con su nueva exposición El Tren de la Ciudad de México. Un resumen que engloba la importancia de este medio de transporte a través de escenas a modo de maquetas, lo que pudo ser por ahí de 1872. Cuando y donde comenzó el 10 de noviembre, y culmina el 24 de febrero del 2019, el museo se ubica en Revillagigedo 11, esquina con Independencia, Colonia Centro. El domingo la entrada es libre. Sigue la conversación en redes, arroba mafion bajo México Experiencias Memorables Date una vuelta por la edición 15 del MUTEC México, un festival que demuestra cómo se pueden construir atmósferas alucinantes a través de la música y tecnología, conciertos, instalaciones inmersiva VR y el Experience, evento de clausura gratuito en el Museo Tamayo, domingo. A cargo de Brantrauer Fricke y la Orquesta Filarmónica Mexiquense Cuando y donde del 19 al 25 de noviembre, consulta programación completa en mutex.mx barra 2018 Sigue la conversación en redes, almohadilla mutex.mutex y arroba mutex y un bajo mil 10 Música de Piano asiste a uno de los conciertos del Festival Internacional Divertimento que, los fines de semana, se realiza en Casa del Lago. Podrás escuchar obras de Bach, Fethoven, Sopén y Subert, además antes o después, puedes dar un recorrido por las salas del recinto o el bosque. Cuando y donde 24 de noviembre en la Sala Rosario Castellanos a las 17 horas en primera sección, Bosque de Chapultepec, Colonia San Miguel Chapultepec, Entrada Libre. Sigue la conversación en redes, arroba casadeyago3en1 para que ir a una expo si puedes ir a tres juntas. En Ronin, muestra que reúne el trabajo de gilipollo, pésimo y kentatori, ilustradores de nacionalidades y técnicas distintas, con un común denominador, la valentía de un samurái. Uno muy creativo, por cierto, cuando y donde desde el 8 de noviembre, ya hasta el 6 de diciembre en Galería Gama, en Comitán 10, Colonia Condesa. Entrada Libre. Sigue la conversación en redes, www.facebook.com barra gama crea barra el arte de comer, la relación que existe entre el arte contemporáneo, y los alimentos serán puestos en evidencia este fin en la Food Art Week CDMX, Festival de Arte, Comida y Comunidad, organizado Human Residency, cenas especiales, catas, exposiciones de piezas visuales y comestibles. Además, un ciclo de conferencias respecto al azúcar, uso y consumo, cuando y donde del 23 al 30 de noviembre en el Museo Numismático Nacional, ubicado en Bolivia sin número, Colonia Centro. Consulta programación y costos en www.humanresidency.com Sigue la conversación en redes, www.facebook.com barra fogartueg plus Cine con causa no te pierda la proyección especial y masiva de Roma, la nueva película de Alfonso Cuarón, o de la colonia en la que nació y como él lo dice, una carta de amor dirigida a las mujeres que lo crearon. Los boletos de esta función se destinarán como donativo a la Fundación Piensa Sostenible cuando, y donde martes 27 de noviembre a las 21 horas en el Antiguo Cine de las Américas, hoy Auditorio BlackBerry, ubicado en Plaxcala 160, Colonia Condesa. Compra tu entrada en http.com barra barra www.pensasostenible.com barra o en las taquillas del recinto. Sigue la conversación en redes, arroba auditorio, comparte con la señorita etcétera que hiciste el fin de semana, use el ht almohadilla la señorita etcétera en Twitter e Instagram. Ella hará una selección de fotos, las mejores pueden ganar regalos. ¡Suscríbete al canal!